Yo me enamoré Ay, anoche Yo me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Anoche Yo me enamoré Ay, ¿sabes? Lo mágico que es el amor Oh, qué sensación Sentí cerca de ti Ay, yo es algo que yo tenía Mi corazón latió Creí que no era real Pero ya me convencí Que eres mía hasta la eternidad Hablemos del bronceado Oh, qué sensación Sentí cerca de ti Al besaño Tus labios Mi corazón latió Creí que no era real Pero ya me convencí Qué maravilla, hermano ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Andrey Cabrera Tengo 12 años Y vengo de Ticumán, Morelos Andrey, qué bonito De verdad, nunca había escuchado Alguien tan chiquito